Nuevo shout-out de la final de la Copa África. ¿Cuál es mejor hacerse? ¿A Chubueze? ¿O es mejor hacerse a Sangare? Pues vamos a verlo, pero antes de empezar, si me sigues ahora mismo, mañana te tocará Alejandro Garnacho en tu primer sobre de los Future Stars. Y es que ha salido un nuevo shout-out de la Copa África, este fin de semana es la final de la Copa África, entre Nigeria y Costa de Marfil. En el caso de que en los 90 minutos reglamentarios gane Costa de Marfil, este Sangare subirá 2 puntos. En el caso de que en los 90 minutos Nigeria gane, Chubueze subirá 2 puntos. Y en el caso de que lleguen a prórroga, es decir, vayan empatados después de los primeros 90 minutos, subirán un punto de media cada uno. Para Chubueze hay que hacer una plantilla de 84 y media y una de 85. Para Sangare una de 86 con If. Chubueze es un poco más barato, la verdad, y en mi opinión bastante mejor. Porque además pienso que Nigeria puede ganar mejor la final de la Copa África que Costa de Marfil. Aunque realmente es una final y no puedo saberlo. Pero yo sinceramente recomiendo a Chubueze. Pero antes de seguir, compra las mejores monedas en MMOXP con el código DEER.